Hola, aquí estamos con los compas del mismo norteño, que vienen aquí de Mexicali, pasando por Caléxico, en San José de California. Bienvenidos, compas. No, nosotros estamos aquí con mi compa Gustavo, de los tiranos del norte, por ahí, camaradas, los que nos hicimos ahorita en la línea que están, pues éramos admiradores, aquí andamos tomándonos fotos. Muchas gracias, compas. Ahí estamos a tiro, son de cuatro paredes. Amores de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo, Yo no sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo, y aunque pase lo que pase, serás mi aunque sea en silencio. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí termina.